Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad, súper agradecido con ustedes Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal Y voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar A los que ya reaccioné, por supuesto ¿Qué más? También abajo en la descripción van a tener lo que es este link del video oficial Al que estoy reaccionando, si quieren vayan, si les gustó Vayan a darle amor, un likeazo, un compartir Y suscribirse a su canal si les gustó para más contenido de ellos Por supuesto, me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas Así nos llevamos acá en el canal, así que lo pueden hacer por acá Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto ¿Y qué más? Lista de reproducción, hay un montón de listas de reproducción y videos sueltos, por supuesto En el canal está llenísimo, hay muchísimo contenido Así que pueden ahí fijarse si quieren alguna reacción Y si todavía no está alguna de las que quieren Pónganlo en algún video relacionado a ese artista Y nada, vamos a dejar una meta de, a ver, 50 likes Vamos a dejarlo poco porque es un artista o artista que no he traído Y es la primera reacción que voy a hacer en el canal Si quieren algún otro video, creo que tiene algún otro en su canal Así que 50 likes y traemos otra canción de ellos ¿Y qué más? Nada, vamos a comenzar Ellos me escribieron por Instagram, así que Para mí es un agrado No saben cuánto es el agrado que tengo Que pase esto de que me escriban Y que digan si puedo reaccionar a un tema de ellos Es un montón para mí Esos son Lix y Sitma Ahora se llama el tema Short by Atlanta Y vamos a ver con qué nos encontramos Wow ¿Dónde es? Esos son Buenos Aires Esos son de Argentina Creo Y bueno chicos Me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción Van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver Patreon, sí Patreon es una aplicación O una web La cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte en general Lo que sea Con un monto mensual Y en la página por ejemplo Yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte O ser patrocinadores del canal Sería súper genial Y si no, no importa No es obligación Las reacciones seguirán como están Así que nada Un abrazo grandote Y nos estaremos viendo ahora ya En la reacción Sí, es Argentina No sé si es Argentina Creo Supongo Entró un flow Este A mí personalmente Voy a decirlo antes Después capaz que me cambio De parecer en la canción Cuando tienen muchos seques Creo que por donde vamos va a ser Rap o trap No estoy muy a favor de los arreglos vocales Esos que suenan mucho Que no alcanza O por lo menos yo A descubrir la voz que tiene Pero bueno Capaz que me callan Me ponen Un tapón de la trompa Y ahora cambia Tiene flow Hasta el momento Lo que estoy escuchando Lo único que no me gusta Como dije No me sigue gustando Es el sonidito que tiene O el arreglo A ver No, capaz que estoy Estoy mal En el principio creo que lo escuché Y después ya no lo escuché No está más ahora Bien Tiene el El beat de la canción Está Está tremendo Yo que He bailado mucho coreografía Este beat para una coreografía Está Está espectacular Esos beats que tiene Están Rompe piso Bueno Quiero saber Sus nombres En sí El nombre real Si llegan Algunos a conocerlos Si pasan ellos por acá Pónganme sus nombres Y sus edades Así yo más o menos Sé De qué parte de Argentina Si son de Argentina De qué lugar son Así voy conociéndolos Un poquito más Están buenos Están buenos Visualmente están buenos No son efectos wow Están súper buenos Me gustan mucho No se zarparon con los efectos Se ven copados Los visuales que tienen ahí Este El de la calle Se ve súper bueno Y el de que está ahí Todo con fuego Se ve copadísimo Igual Les voy a decir Que me agradó muchísimo Que no tenga Dijo por ahí mierda O algo así en el principio Una Dos Tres Cuatro Palabras Así Está copado Pero si ustedes Como siempre digo Y me he topado Con canciones de reggaetón Que no son de mi agrado Completamente Por el exceso De palabras explícitas Que tiene Si vos vas a querer Llegar a un montón de público Esto lo digo siempre Si vas a querer llegar A un montón de público Con música urbana Está copado Que busquen La manera de no ir A lo explícito He escuchado canciones Que digo Que mierda Escucha estas canciones Les juro Y que lo estén haciendo acá Súper bien Que no estén Tirando Esas frases Que no van al lugar Está buenísimo Y que Otra cosa Que no estén Capaz que más adelante Lo dicen Pero bueno No están Faltando en el respeto A la mujer Está súper copado Es algo que hoy en día Tenemos que tener mucho en cuenta Cuando se crea música Cuando se crea Todo este tipo de De movida Este Es muy bueno Que en la música Se respete Está súper bueno Hay muchos de mil horas Bien Buena Me gusta mucho Me gusta mucho Tienen mucho flow Ambos Cada uno Con su estilo Tienen Son Sus voces Son súper diferentes Pero combinan Está copadísimo El beat Está copadísimo La canción La letra La canción Está súper buena Me gusta Se nota Que yo siento Es Re argentino Verón Tuvo Tuvo sus cosas picantes Como ahí Me mata tu carita Cuando te estás viniendo Es Es una cosa Este Como que Un poco Un nivel Un level Arriba Pero Está tranquilo Está bueno Como lo Lo incorporan Me gusta A lo que decía Que está bueno Que tenga algo Explícito Por ahí Pero que no Toda la canción Sea explícita Si Está buenísimo Lo que hacen Qué buen efecto El efecto ese Que estaba así Se unió Bien Me gustó Me gustó mucho Está siendo bastante bueno El videoclip Si bien es súper simple No requiere más Está muy bien Armado Vieron Ahí si tiene Tiene el efecto No sé cómo se le llama Este El El efecto Capaz que ellos Si pasan por acá Me pueden decir Cómo se llama el efecto Que tiene la voz No me agrada mucho El El otro Chico Tuvo No tuvo nada Casi En la voz Y me gusta más Cómo suena Él así natural Y la forma de rapearse Se siente mejor Que esta Que tiene el efecto Si le sacan el efecto Yo creo que Debe ser quedado Muchísimo mejor ¿Vieron? Ahí Tiene como Tiene como Un Algo Ahí que noto Esa chispa Ese De copado Te quise valorar Solo quería Jafar No me quise Te escuchar Estás de pobreza Encienda Comienzo a volar No, no me lo olvida Ya no te vuelvo a llamar Ahora voy a escuchar Agrado Totalmente Agrado Con Con la canción Me está matando Mucho el beat Y que salgo corriendo Baila por ahí afuera Oh, ese beat pega fuerte Está, no sé Me tiene atontado El beat de la canción Esos cortes He escuchado un montón De canciones de reggaetón Que meten un poco de trap Y digo Ahí está Los cortes están buenos Pero estos cortes Están Tremendos Me gustaron mucho Vieron ahí En esa parte Ahí se le notó Un montón El efecto Que digo yo En la voz Eso es Lo hacen para ponerle Un plus Y se escuche diferente Y esté más metido En la movida Urbana que hay Que se escucha más De todos esos Efectos vocales Que le agregan Me agradó Termino pero no Perdón Casi Atlanta Producciones Bien Me gustó mucho la canción Me gustó Justo lo que dije En el principio Lo hicieron No se zarparon Con lo explícito Tuvo sus partecitas Picantes Pero hasta ahí Eso está súper bueno Creo que ellos Tienen en cuenta Mucho al público Que van ahí Van dirigido Y está bueno Que si quieren Que más gente Lo escuche Siguen Esta línea Que están siguiendo Como que Están por llegar A la línea De pasarse Pero quedan Por debajo Está súper bueno Eso Me gusta mucho Porque no cualquiera Deja que Sus hijos Por ahí A veces los chicos Hoy en día Están escuchando Muchísimo más trap Que gente grande Está bueno Que los padres No digan ¿Qué estás escuchando? Porque La corta eso De verdad La corta eso Que otras personas Siguen escuchando Un chico Va Escucha Tiene un flow Ahí con la canción Va otra persona Que lo escucha Y bueno Si a ese chico Le cagaron Le dijeron No escuchas más Esta música Te la agarraron Del celular Cagaste Así que está bueno Eso que tengan Pensado Que para el público Es amplio Y Que no sean Tan explícitos En sus letras Y está bueno Tiene muchísimo flow El beat De la canción Revienta mal Así que está Muy bueno Sigan así La van a romper mal Este Y gracias Gracias La verdad que Gracias por escribir Por Instagram Espero que Varias personitas Siempre digo lo mismo Lleguemos a 5 personas Lleguemos a 10 personas Lleguemos a 50 personas Que vayan a ver el video Es un granito de arena Que está aportando el canal Este Quizás más adelante Son otros 50 más Y así Estamos poquito a poquito Nos ayudamos un pelín Así que nada Gracias Y a los que estén mirando Vayan allá Darle amor Al videito Y suscríbanse Al canal de ellos Por favor Este Gracias Y nos estaremos viendo En una próxima reacción Chiquitos Gracias 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 Gracias